La Universidad Nacional de Quilmes presenta MiUNQ, un nuevo portal de servicios destinado a todos los usuarios de la universidad, con un entorno amigable, un único acceso y con aplicaciones que se adaptan a tus necesidades. Es una evolución de nuestra universidad en tecnología informática, que permite ingresar a tu correo UNQ o a tu información personal, como tus horarios de llegada y de salida, licencias, trámites administrativos, tu tarjeta o tu recibo de sueldo, entre otros. Todo con un único acceso, que permite además ingresar a todos los sistemas administrativos. Vas a poder encontrarte con aplicaciones que podrás personalizar para que te permitan generar un entorno pensado por y para vos. Vas a poder armar tu propio perfil o vincularlo con tus redes sociales, tu propia agenda o seguir las noticias de tu universidad. Esta tecnología te permite ingresar desde cualquier lugar o desde múltiples pantallas. Pronto vas a ver toda la potencialidad que tiene a futuro. Una nube para guardar tus archivos, el repositorio digital general para la universidad, nuevos tipos de usuarios, nuevos sistemas y nuevos actores. Esta decisión convierte a la Universidad Nacional de Quilmes en la primera universidad del país en incorporar este tipo de tecnología integral y sin costos, ya que se basa en sistemas abiertos de software libre. Mi UNQ te facilita tu trabajo, tu acceso, tus contactos y todo a un solo clic.